Pues bueno, es jueves de Mesa de Senadores y recibo con mucho gusto Israel Zamora por parte de Morena. Israel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Paco. Gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel Mancera, por parte del PRD. Miguel, bienvenido. Muy buen día, Paco. Gracias por estar con nosotros. Damián Cepeda, el hombre del momento, por parte del Partido Acción Nacional. Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Igualmente. A ver, vamos a hablar el día de hoy sobre representación. A ver, si es real, hay algunos opinadores profesionales que dicen que incluso la reforma al Poder Judicial es una cortina de humo por parte del presidente para que no se hable de la sobre representación. ¿Qué es la sobre representación? ¿Quién nos lo explica, Damián? A ver, bueno, adelante, adelante. Pues tarde, es el hombre del momento. Es más, no pongan cuatro cuadros, nada más enfoque. A ver, en México tenemos un vicio en el sistema electoral. Déjenme empezar así. No es un tema nuevo. Desde antes lo que tenemos es un esquema mixto. O sea, tú votas directamente, tienes 300 distritos. Déjame hablar de la Cámara de Diputados. Votas en cada distrito y el que gana, ganó. Es democracia directa. Nada más que eso te genera que alguien puede ganar con a lo mejor el 30% todos los distritos. 35% todos los distritos. Entonces, no queda representado el que saca menos porcentaje. Por eso se inventaron los famosos primordiales, la representación proporcional. Muy bien. Cuando se hizo eso y evolucionando en algunas reformas, lo que se pensó por quienes estaban en el poder en aquel entonces, hay que decirlo así, fue que tenía que haber gobernabilidad. Entonces, se dieron un margen de hasta 8% más que te podían asignar con pluris al porcentaje de votación que tuviste. Por ejemplo, tú ganaste, no sé, X número de distritos, 30% de los distritos y te van a dar pluris y puedes llegar a tener hasta el 38% de la Cámara. No te los ganaste con votos, pero te los entregan a través de la representación proporcional. Eso se llama sobre representación. Y se hizo en su momento buscando gobernabilidad y lograr mayorías, la verdad, ¿no? Quien estaba en el partido gobernante. Y así se accedió. En aquel entonces se puso que era por partido. En ese entonces, si competías en coalición, el mismo cuadrito aparecías. Es decir, no había distingo entre si tú competías por coalición o partido, de manera tal que la sobre representación era la misma por partido o por coalición. Muy bien. Evoluciona el esquema, particularmente coaliciones, se va usando cada vez más. Y ahora resulta ser que apareces en cuadritos distintos. Y no se hizo el ajuste en la Constitución. Lo que ha venido pasando es que, particularmente en las últimas elecciones, compiten en coalición partidos y logran romper la barrera del 8% de sobre representación. Porque cada partido le van a dar su copeteada. Le van a dar hasta 8%, pero si sumas la coalición, resulta ser que se van a 20, 24% de sobre representación. Entonces, es un fraude legal. Es legal. Así ha sido la asignación. Yo soy honesto. Así ha sido la asignación en el pasado. Pero es que está mal en el pasado y está mal hoy. Al menos tengo seis años señalando esto. Me tocó desde el 2018 ver esa integración fraudulenta de la Cámara. Morena y Aliados no hubieran tenido ni mayoría simple en el 2018. Ni mayoría simple hubieran tenido si no les hubieran dado sobre representación. ¿Y qué va a pasar en esta elección? En esta elección, Morena y Aliados tuvieron 54% de los votos y se están queriendo ir hasta 72%. 74%, perdón, por ciento de la integración de la Cámara. No votó la gente por ellos así. Cuando dicen, nos dio el voto la ciudadanía para cambiar el poder judicial y no sé qué, no sé qué. No es cierto. Les dio 54% de los votos. Es mucho, sí, pero no es dos terceras partes. Ese es el debate y estamos buscando que el tribunal ponga orden y que permita que esté bien integrada la Cámara. La realidad es que Morena no tiene sobre representación. Ningún partido se encuadra en el supuesto que contempla el artículo 54, que es el que se refiere a Damián, del 8% sobre la votación nacional que recibió. Más bien, lo que ocurrió fue que Morena ganó la mayoría de los distritos. El verde ganó la mayoría de los, bueno, una parte de los distritos y el PT es la tercera fuerza también. ¿Qué sucedió? Que cuando se ganan, por supuesto que cuando tú analizas los datos de los distritos que gana, por ejemplo, es bien simple. El verde gana 57 distritos y le dan 32 de representación proporcional. El PAN prácticamente con la mitad de distritos ganados, 30 y tantos, le dan el doble de los de representación proporcional que se le dan al verde. Eso te habla de que es, desde mi punto de vista, un sistema que funciona para que haya incluso mayor representación de la oposición. O sea, le están haciendo un favor. El verde gana 57 y le dan solo 18 de representación proporcional. Es que no le deberían de darle uno. El PAN gana 32 y le dan 36. O sea, ganando menos distritos, porque el problema es que la oposición utiliza este argumento para tratar de ganar algo que no logró ganar en las urnas. En los distritos, en los distritos, a lo que voy es ganó Morena y le están dando más de representación proporcional a la oposición que a los del movimiento de la cuarta transformación. Miguel, déjame decirte algo bien importante, porque hay razón en todo lo que se está diciendo aquí. La Constitución lo que dice es que ningún partido por sí mismo puede exceder de 300, como ya lo explicó aquí Damián, que esa es la votación pura. Ningún partido. Entonces, lo que se inventa son las coaliciones. Ah, bueno, ningún partido puede, pero una coalición sí puede. Ese es el argumento que está hoy instalado. ¿Qué es lo que hace la coalición? La coalición asigna, por ejemplo, en el caso de Israel, lo puede asignar al verde, pero estar militando en Morena. Entonces, lo que tiene que hacer ahora el INE, lo que queda ahora, es revisar la militancia auténtica. No es a quién se lo asignaste, es dónde milita. Si él milita en Morena, ese voto se lo tienen que cargar a Morena, aunque estuviera asignado al verde. Por sí mismo, verde y PT no ganaron las votaciones que les representa en los números, porque fueron asignados. Entonces, el INE lo que estableció en su acuerdo de 2023 es verifíquese la militancia auténtica. Y esa militancia auténtica la tienen que verificar uno por uno de cada uno de esos distritos. Ahí vamos a ver exactamente cómo es que se va a asignar. La realidad es que, como hoy está la redacción de la Constitución, dice por partido. Eso se debió haber corregido, sí, y se debió haber dicho ni por partido ni por coalición. Perdón, perdón. Porque hoy vas a tener más de 300, como dicen aquí, vas a traer 74 de lo que deberías de tener 54 con tus 8. El valor principal a proteger de ese artículo constitucional es que no esté un Congreso mal integrado. Ese es el objetivo, no hay que perderlo de vista. Se hizo en otra época, repito, donde partido y coalición era lo mismo. No había una diferencia en la sobrerepresentación. Y después no se actualizó, ¿sí? Pero eso no quiere decir que por eso vas a permitir que alguien artificialmente, fraudulentamente, tenga la integración de una Cámara que no tuvo. Ustedes compitieron como coalición. Como coalición lograron 54% de los votos, ¿sí o no? No, 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 no. Vamos a aclarar la coalición. Termino el argumento. Déjame, termino el argumento. Lograron eso. ¿Por qué vas a tener 72% de la Cámara? Eso es fraude. Y es un fraude muy fuerte porque implica la diferencia entre que Morena y Aliados puedan cambiar la Constitución o no. Eso es lo que el tribunal tiene que razonar. En el 21, de hecho, se mejoró la distribución, precisamente por lo de la afiliación efectiva. Me tiran a Mario Delgado, presidente de Morena, por el PT, pues, dime si no es un fraude eso. Bueno, hoy lo que queremos es que esté integrado como un espejo el Congreso. Si votaste 30% por el PAN, 30%. Si votaste 20% por el Verde, 20%. ¿Por qué no respetan el voto? La figura de la coalición no está contemplada para la asignación de las curules por representación proporcional. O sea, es primero decir que el estado actual de la Constitución y de estos artículos que ahora le asignan a Morena lo que le corresponde según los votos recibidos, fue un sistema que diseñó la oposición, no fue un sistema que diseñamos nosotros en este sexenio, primero. Segundo, la figura de la coalición no se contempla para la asignación, repito, de los curules de representación proporcional. Cuando fueron a votar los mexicanos, votaban por un partido, no por un recuadro en donde aparecía Morena, PT Verde y después se distribuía. Llegaban y decían, yo voto por la doctora Claudia Sheinbaum, por PT, a través del partido PT. Entonces, lo que es importante mencionar es que la asignación es por partido de manera individual. Los votos que recibió el Verde se le cuentan únicamente al Verde, no a Morena. Los que recibió Morena no se le cuentan ni al Verde ni al PT. Entonces, los votos recibidos son los que, cuando un diputado ganó por el PT en su distrito, fue porque la gente votó por el PT y no. No, votaron por Morena y ganó. Es que ni un distrito ganó el PT. Ni uno. A lo que vamos es los votos recibidos. Y los votos recibidos y los partidos, la asignación actual, repito, es por partido de manera individual y no por la coalición, que no está contemplada. Es más bien una asociación de partidos con un candidato común. Por eso se tiene que verificar la votación auténtica, porque lo que está diciendo Damián así es. No gana, pero la asignación que hacen ellos en el esquema de coalición es lo que les está dando la votación. Y entonces, tú tendrías que ver auténticamente en esa diputación cuál es la militancia de esa persona. Yo reconozco que así ha sido en el pasado. Eso tiene razón. Pero cuando dice que lo hizo el viejo sistema, yo diría, pues la mitad de los que están ahorita ahí son los que votaron en aquel entonces, ¿no? Pero bueno. Si no estuviéramos discutiendo, porque está de por medio la mayoría calificada, no estaríamos discutiendo esto. Ahora, si se nos está olvidando el Senado. Un servidor desde 2018, porque era dirigente, está impugnando eso. O sea, esto ya pasó desde... En el 18 no debieron de haber tenido mayoría morena. No votó la gente por ellos, votó por López Obrador. Por López Obrador votó más de la mitad. Por Morena no. En esta ocasión votaron muchísima gente. Yo, es impactante, 54%, pero dos terceras partes es 66.67%. Entonces, sin tanto rollo, hombre, que es más justo que el Congreso esté representado acorde a como votó la gente o que hagan una trampa legal, legal, pero trampa, ¿no? Para hacerse de diputados y de senadores que no ganaron en las urnas. A mí me parece que el tribunal se tiene que poner a la altura y valorar si está de acuerdo en entregarle artificialmente a una fuerza política que no votó la gente por ellos tanto poder. Y, por cierto, por eso no quieren rellenar bien el tribunal electoral. Todo el tema es para no perder la mayoría. ¿Cómo va a ser artificial si, por ejemplo, lo que dice que nos vayamos a analizar el Senado? En 31 estados ganó... Bueno, en uno ganó el verde y en 30 ganó Morena. Y eso no los quitas. El primer lugar de senadores. ¿Cómo va a ser artificial? Solo ganó la oposición en Guanajuato la senaduría en primer lugar. Pero en el Senado... Estamos hablando de los cluices. En el Senado sí opera la representación pura y real. 36 millones de votos a favor de Morena. En el Senado la ley dice representación pura. Ahí, por ejemplo, el que tienen que revisar es a Movimiento Ciudadano porque por representación pura le están asignando 5. Y si le tuvieran que dar por representación pura le tendrían que dar 11. O sea, es un sistema distinto el Senado. Es de representación pura. Aquí lo que estás haciendo es una cobertura que te da más 8%. Más 8% de 54 en todo caso, pero no 20 puntos porque le sumas 8% al PT, 8% al verde y 8% a Morena. ¿Por eso no quieren rellenar, como dice Damián, el Tribunal Electoral? No, la realidad es que nosotros creemos que lo que está pasando en el tribunal y que es muy lamentable ahora con el juez de distrito, Rodrigo de la Pesa, que está tratando de presionar. Lo que nosotros creemos es que más bien la oposición a través de Norma Piña, porque recordemos que la esposa de Rodrigo de la Pesa fue designada apenas por Norma Piña como directora de salud en la corte, pues creemos que tienen una influencia precisamente para tratar de aplicar un criterio inconstitucional para tratar de quitar una mayoría que la gente le asignó a Morena y al movimiento. En concreto, el tribunal debe tener 7 integrantes, eso dice la Constitución, porque Morena no ha querido, se quedó con 5, y así han constituido una mayoría en ese tribunal. La ley dice que cuando tienes vacantes la tienes que llenar con los magistrados de mayor antigüedad, espérame, espérame, para asuntos de urgencia y de importancia. ¿No hay asuntos de urgencia y importancia en el país o qué? ¿Qué dice el tribunal? No, no quiero llamar, no están llamando. La Constitución dice, si el Senado no los nombra, que no los nombra porque Morena no quiere, llama a magistrados que tengan antigüedad, no quiere el tribunal, ¿por qué no quiere? Porque los señores ya están a gusto, siendo 5, está incompleto el tribunal y como tienen mayoría dicen, aquí me quedo. Increíble. Pero la independencia del tribunal que defienden en la reforma judicial, ¿dónde queda? La ley dice que le llenes, ¿cuál es la independencia? El tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación es independiente, es autónomo. ¿Y en qué le invade la independencia? Déjame decirte algo. Trata de imponer... No le está diciendo el nombre, le está diciendo llénalo. Incluso cuando dices... Acusa de multar les da 24 horas. Es un dicho muy conocido de... ...te estás mordiendo la lengua. Porque dices, el juez ilegalmente exige que se designe a dos personas que faltan. A un tribunal que es independiente. Es nuestra obligación, Israel, que haga una omisión constitucional que tiene el Senado de no haberlos nombrado. ¿Y por qué le dice entonces a la presidenta del tribunal electoral? A quien está presionando es a la presidenta del tribunal electoral, no al Senado. Escucha a tu coordinador decir algo similar. Confunden autonomía con que pueden hacer lo que les dé la gana. Dicen, es que la Corte se ha metido en las decisiones del Congreso. Pues claro, güey, si estás haciendo algo ilegal, la Corte te va a corregir la plana. A pruebas una Guardia Nacional Militar, la Constitución dice que es civil, claro que te va a corregir la plana. Ah, es que se está metiendo con la autonomía del tribunal. Claro, porque los ciudadanos tenemos derecho a tener un tribunal integrado. Y no lo quieres integrar cuando la ley dice tribunal, que debes de llamar a los magistrados. ¡Qué bueno! Solo defienden la autonomía y la independencia cuando les conviene, cuando es acorde a sus intereses. Lo que nosotros queremos es un Poder Judicial que sea autónomo. Y en este caso, ya para regresar al tema de la sobrerepresentación... Porque el otro ya estaba muy bien. Es que ya se fue a la Guardia Nacional Militar. No sé cuánto tiempo tengamos. Gracias. Ya casi nada. Venga, vamos a hablar de las elecciones. No, hombre, a los resultados de México. Lo sano debe seguir o no. Termino con esto. Mal antes la sobrerepresentación. Abusó el sistema de ángeles. No existe la sobrerepresentación. Y mal hoy. Hay que corregir lo que el Tribunal Electoral esté a la altura y que no genere un Congreso. Se debe corregir la Constitución, sin duda. Incorrecto. Pero hoy se debe evitar una sobrerepresentación. Porque cuando tú hablas de sobrerepresentación, el efecto inmediato es subrepresentación. Entonces, los demás están subrepresentados. Claro, claro, claro. El hombre del momento está con nosotros. Ya nos tenemos que ir. Gracias, mujer. Paco. Gracias, gracias. Paco, gracias por acompañarnos. Es con Marlene. Nos vamos con Marlene. No le cambien. Es la lucha. Presidente. Eso.